Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto jam en mi Ay que recuerdo, luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz, en cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi canto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto, que a mi alma me tristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida A ver saluden acá, sí, listo Ahora sí Zamorla, Italia A la casa A la casa A la casa A la marina De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto No te equivoques al pensar que es de otro lado A ver aquí está Danilo De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado A mucho gusto De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Sí, señor! El mejor De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto A ver, vamos a hacerle un ahí Y ahora canne conmigo mi coro Te lo dije Que arriba viene lo bueno Si se vio la vida Que arriba viene lo bueno Que arriba viene lo bueno Si él me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas ¡Sí, señor! Que arriba viene lo bueno Ya no quiero equivocarme más Yo sé que mi Dios es bueno Si Te lo dije ¡Ay! 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 ¡Ay!